¿Qué te parece el saludo del perro? Ah, tal vez... ¿Qué es eso? Están oliendo sus traseros Ah, supongo que aún así es mejor que el saludo de Tobía ¿Qué es lo que hace? Empieza como algo normal, chocando las manos Pero después te da una palmada en el trasero Ah, aquí viene Hola Hola, ahí dejo mi papamigo ¡Alan, mi hermano! Boca, yo te amo Siempre te sigo a todo Hola, grandote, ponla justo aquí Hola, viejo, dame una letra Hola, viejo Sí, sabía que a mí no me gustaría, ya sabes Qué suerte, literalmente eres el único al que no se lo hace Sí, ya sé que tengo suerte Sí Ok, se acabó, guarden todo Buen juego, bien jugado, te veré luego Bien hecho Lo juro, Less Más anime guiño el ojo esta mañana Me hizo así Técnicamente si cierras los dos ojos es parpadeo No, doble guiño, doble oportunidad Oh, hola amigo Oh, eh, hola Sí, me tengo que ir Vas a golpear mi trasero hoy, Tobias Wilson Lo suponía Oye, hola Hola, de nuevo ¿No se te olvidó algo? No, no lo creo Adiós ¡Ay, por favor! ¡Ayuda! Un momento No, 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 no Quiero un poco de atención Aunque sea un empujón Solo un poco de interés Por respeto a mi de... Tan solo queda hoy Mi triste trasero y yo No era necesaria la canción Es algo difícil organizar una fiesta Si no sabemos para qué Hay que hacerla lo más vaga posible Algo así como Hoy es el día Ah, ¿dibuja una cara feliz en la tarjeta o no? Dibuja ambas Mantente neutral Ey, yo seré mamá entrando Todo mundo luzca lo más secos posibles El chocolate es un buen postre Pero los vegetales Son la piedra Un bulor de una dieta sana Y son muy importantes Y debes asegurarte De comer al menos cinco al día Son deliciosas Estabas hablando mientras comías ¿Por dónde ent... ¡Algo ahí! Vamos señor papá Cuando dijimos que viniera después de la escuela No hablábamos después de graduarnos Suban al caballo No hay tiempo para explicar Adivinaré Lo viste, lo quisiste Y trataste de culpar a los niños por esto Dime cómo se llama Wunder Club Ay, está bien Ya conseguí un comp... Espera, ¿cómo tienes comprador Para un caballo que papá apenas compró? Ay, Anaís ¿Crees que no esperaba Que tu padre comprara un caballo En nuestro matrimonio? ¿Qué es esto? Oh, la 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 El problema es que no lo puede comprar Antes del primero de mes ¿Poco nos falta para comernos A Wunder Club? Acepto sugerencias De cómo podemos sobrevivir hasta entonces Supongo que tendrán que tomar el dinero Que habían ahorrado para mi universidad ¿Qué? No sé qué es más gracioso El hecho que creas que tienes un fondo escolar O que irás a la universidad Entonces ustedes piensen una solución Dije que nunca volvería a esa vida Que eso había quedado en el pasado Tristemente llegó la hora de llamar a... Don Luchiano Pizzas Don Luchiano No Vuelve con nosotros, Ricardo Somos tu verdadera familia No 10% de descuento Solo por ser tú Yo lamento Don Luchiano Sabes que es lo triste de una traición Que nunca viene de un enemigo Oh, ya sé Invitemos a personas que quieran besos y abrazos a nuestra casa Y que nos paguen por dárselos Oh, ya sé Olviden lo que acabo de decir No tengan miedo Gasté el dinero para comida de este mes En un detector de metales y boletos de lotería Pero en el peor de los casos Nos los comeremos Yo tengo una idea Rentemos la casa y demos Anaís, no podemos pagar nuestro desayuno Mucho menos el de otros Bien Rentemos la casa como una posada con ayuno prolongado Hola Ay, por favor, pasen Soy Ethel y él es Benny Creo que son los primeros turistas en Elmore Desde esos dos tipos en el 83 La ciudad se alegró tanto Que pusieron una estatua de ellos En el parque con su lema Dinos rápido como salir de este infierno Se gana nuestra ciudad Es tan chica que no hay teléfonos Solo gritamos Debo decir que la casa se ve diferente a la foto del anuncio Ay, son acercamientos Esa fue tomada aquí en el recibidor Miren ¿Sí? Sí, el anuncio decía que tenían ca... No es porque nuestro oidor... Sí, déjenme explicarles cómo funciona Aquí reciben la televisión por cable que está cruzando la calle Como hasta las 7 cuando cierran las persianas 7 brindados me cuidan al frente Aquí viene el jefe que... Uy Y el aire acionado Me dan migrañas terribles en el calor, así que... Ah, ustedes pueden operarlo así Ah, tan refrescante Y tenemos una terrible fiebre reumática ¿Me parece que tenían una tina caliente? Ay, claro ¿Quieren acompañarme? Les presento nuestra tina Y llegó el momento de irnos La casa es a prueba de sonido Sufrimos de un raro estrago que nos da... El pago, sí, en efectivo Adiós Estrago, o sea, no estrago Adiós Caemos desmayado Adiós Si escuchamos un ruido fuerte o algo nos sorprende ¡Disfruten su estancia! ¿Qué dijo la tienda? ¿Necesitáis algo? Necesitamos el interior de una naranja El interior de una mantequilla El interior de un cartón de leche Y el interior de un horno de microondas ¿Por qué no se quita? ¿PresurADA ¿Presurada? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!